El Papa Francisco se reunió con el Primer Ministro de Lituania, Algirdas Butkevikus. El Papa siempre es muy cercano y bromea con sus invitados, y en esta ocasión le dijo al Primer Ministro lo que piensa del tiempo designado a las fotos oficiales. En el encuentro hablaron sobre el rol de Lituania como país que preside el Consejo de la Unión Europea, así como de las buenas relaciones entre el Vaticano y su país, en el cual coexisten pacíficamente numerosos grupos religiosos. El Primer Ministro presentó al Papa a su esposa y a una delegación de miembros de su gobierno. Afirmó que, al conocer su preferencia por la modestia, decidió regalarle algo típico de la cultura popular de su país, una veleta artesanal. El Papa siguió con alegría y asombro la explicación de cada una de las figuras que la adornaban. El Papa, a su vez, le regaló una pluma y añadió que era solo para firmar acuerdos importantes. En su despedida, Butkevikus le dio las gracias en nombre del pueblo lituano y no pudo ocultar su emoción. Después de su encuentro con el Papa Francisco, el Primer Ministro se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone. Gracias por ver el nombre del pueblo lituano. Gracias por ver el nombre del pueblo lituano. El Primer Ministro es un granito de las figuras que se han hecho en la vida. Gracias por ver el nombre del pueblo lituano.